La central eléctrica de Valhansé en los Alpes Bávaros es mucho más que una central eléctrica. En ella se funden dos sueños muy alemanes que crean un ícono ecológico. El arte de la ingeniería superlativa genera energía limpia en armonía con la naturaleza. Aquí en realidad no hacemos otra cosa que abrir un grifo de agua y cerrar un grifo de agua en caso de ser necesario. Y esto desde 1924. Hoy científicos desarrollan nuevas centrales hidroeléctricas pequeñas, pues en Alemania, lamentablemente, solo hay un único lago Valhansé. Pero estas centrales eléctricas pequeñas, nada espectaculares, podrían ser nada menos que la llave para lograr un cambio en el sector energético. Creo que en todos los casos podemos ahorrar con nuestro concepto un porcentaje en el orden de un 30%. Y no solo eso, las nuevas centrales hidroeléctricas pequeñas se proponen conciliar de una vez por todas la economía y la ecología. Pero los pescadores siguen temiendo por sus peces. Allí, dicho de forma brutal, son descuartizados. A diferencia de las centrales eléctricas actuales, las nuevas centrales hidroeléctricas pequeñas no perjudicarán a los peces. Por fin, serán parte del pasado aquellas cantidades enormes de peces muertos en las rejillas de las represas. Hemos probado diferentes pendientes de la rejilla y ahora estamos en condiciones de decir que cuanto más plana es la rejilla, tanto mejor es el pasaje de los peces por la rejilla. Las forjas de la localidad de Schwab's Boyen, en Baviera, es un típico caso que describe la historia de las centrales hidroeléctricas pequeñas de Alemania. Desde hace siglos, la rueda del molino golpetea entre el murmullo del arroyo. Las forjas aprovechan la energía del agua para mover sus pesadas masas. Apenas 80 años atrás, había solo en Baviera 14.000 de estas centrales hidroeléctricas pequeñas. 70 años atrás, se instala en la forja una segunda turbina y produce desde entonces corriente eléctrica. Pero instalar el sistema tecnoeléctrico moderno en los molinos viejos vale la pena solo en algunos casos. Tres de cuatro molinos cerraron sus puertas para siempre en aquel momento. Hoy hay en toda Alemania no más de 7.000 centrales hidroeléctricas pequeñas. Ahora esta situación cambiará drásticamente. Con componentes sencillos, normalizados, sólidos, que se pueden producir a precios convenientes en grandes cantidades. Esta fórmula mágica deberá posibilitar el renacimiento de las centrales hidroeléctricas pequeñas. Para ello, nuevas turbinas y generadores producirán electricidad que se adapte a las necesidades y compensarán las variaciones de producción de las grandes centrales eólicas. La central hidroeléctrica pequeña del futuro podrá regular el nivel del agua de forma automática y será autolimpiante. Y los peces podrán pasar en ambas direcciones. Las centrales hidroeléctricas pequeñas de hoy han provocado la extinción casi total de un sinnúmero de peces autóctonos en muchos de sus arroyos y ríos. Desde hace más de 5.000 años, los hombres utilizan la energía del agua. También hoy, la energía hidráulica es la fuente de energía renovable más importante del mundo. Austria y Suiza cubren más de la mitad del consumo de energía eléctrica con energía hidráulica. En Alemania, esta cifra es de casi el 4%. El profesor Ruchman de la Universidad Tecnológica de Múnich quiere elevar este porcentaje significativamente. El problema es que en Alemania no hay más localidades pequeñas aptas para centrales hidroeléctricas. Y apenas se puede incrementar un poco más la potencia de las centrales eléctricas existentes, como la del lago Valhensee. Estamos con las optimizaciones de los componentes, de las turbinas y demás. Nos encontramos ahora realmente en un rango de milésimas, diría. Es decir, que aquí ya no se pueden hacer muchos cambios más. Y visto así, la energía hidráulica ya es una técnica con una vida útil muy, pero muy larga. Cuando se construyó la central eléctrica de Valhensee en 1924, era la central hidroeléctrica más grande del mundo. Hoy sigue siendo la más grande de Alemania, aunque con una potencia de 124 megavatios, es 10 veces más pequeña que cualquier central nuclear media. Gracias al mantenimiento periódico, a la modernización de la técnica y a la limpieza de las tuberías que realizan Marcos Kriner y sus colegas, la central eléctrica puede seguir funcionando otras décadas más. Hola, Wolf. ¿Qué parece? ¿Cómo estará el clima? ¿Te has fijado en el radar? ¿Te has fijado en el pronóstico? ¿Puedes mirar el pronóstico de lluvias para el viernes? Sí, ahora me fijo. ¿Alcanzará para una limpieza? Sí, eso no es realmente mucho. No, no parece que lloverá mucho. Acabo de hablar por teléfono con la oficina de gestión hídrica. Si viene la ola, la esperan para el viernes. Bien. Mucha agua no habrá, pero quizás alcance con lo justo. La central eléctrica de Valgen-C es una central eléctrica denominada de acumulación. Esta central acumula su energía en forma de agua en el Valgen-C. Solo cuando es necesario, transforma esta agua en corriente eléctrica. La central eléctrica reacciona muchísimo más rápido a las velocidades del consumo en la red eléctrica que una central nuclear. La central eléctrica de Valgen-C se previó desde el principio para este fin, para intervenir cuando se producen cambios en la carga diaria, cuando hay que poner en marcha rápidamente el consumo de potencia. Necesitamos de tres a cuatro minutos para poder entregar la carga a la red. Entonces, cuando el consumo disminuye, volvemos a desconectar. Hoy, la central eléctrica de Valgen-C es parte de una gestión energética moderna. Una oficina central atiende distintas centrales eléctricas y regula desde la central eléctrica de Valgen-C la potencia de las ocho turbinas y generadores de forma individual, ajustándola al consumo que se necesita en la red eléctrica. Cuando se necesita la central eléctrica de Valgen-C, nosotros aquí, en este tablero, recibimos una señal que dice que quiere tal y cual máquina en tal y cual estado operativo, y entonces nosotros hacemos eso. Las centrales hidroeléctricas ocupan un lugar decisivo en el cambio en el sector energético. Sin embargo, el potencial de las grandes centrales hidroeléctricas fluviales y de los embalses parece haberse agotado. Las consecuencias de esto se ven en un ejemplo poco común de un hombre poco común. Alois Ruff es amante de los coches Porsche y posee una de las empresas de automóviles de mayor éxito del país. Pero su pasión, propiamente dicha, es particularmente desconocida, la energía hidráulica. Para ello, ha construido un Porsche accionado eléctricamente. Ruff carga las baterías con energía verde de su propia central hidroeléctrica pequeña en la Baja Algoi. Por las centrales hidroeléctricas que opero, podemos poner en circulación 3.500 coches eléctricos por año, con una potencia anual de 40.000 kilómetros, una vuelta al mundo. Con centrales hidroeléctricas pequeñas, se podría incrementar considerablemente la cuota de energía hidráulica en Alemania. Pero la técnica tradicional es generalmente muy cara. Por eso, con la construcción de la central eléctrica de Valhensee, mueren en 1924 las centrales hidroeléctricas pequeñas. Solo en Baviera desaparecen 10.000 rodeznos y turbinas. Peter Rutschman, de la Universidad Tecnológica de Múnich, está desarrollando ahora en el Instituto de Energía Hidráulica y Gestión Hídrica la central hidroeléctrica pequeña del futuro. Será tan económica, tan confiable y tan ecológica como fue alguna vez el rodezno de madera. Pero generará muchísima más energía. Aquí se ve realmente que entra agua desde todas partes y después en el pozo se produce un poco de remolino. El peor caso sería para nosotros el retorno de la corriente. Es decir, que tomemos la corriente de costado, en el caso de tener dos pozos, o en el caso de tener un pozo. Eso sería negativo, por supuesto. Queremos simplemente ver nuestras pérdidas en las rejillas, que nosotros calculamos en cifras, si en la práctica aparecen así como las vemos. Lo especial de este proyecto, la central eléctrica será un módulo de piezas prefabricadas de cemento y contará con turbinas estandarizadas. Por eso, todas las piezas se mandarán a fabricar a gran escala a precios muy convenientes. En función de la cantidad de agua, los ingenieros pueden colocar en el río una, dos o tres centrales eléctricas. Ya tenemos muy buenos resultados de los ensayos realizados en el modelo pequeño. Estamos trabajando en este momento en la construcción del prototipo. Yo diría, en cuanto a la corriente, la hidráulica y demás, ya estamos en condiciones de poder evaluar el concepto completo muy bien. En el computador, Ruchman y su equipo han simulado lo más posible la central eléctrica del futuro. Ahora, la prueba práctica mostrará con un modelo reducido si la construcción sencilla hará lo que promete. Frank Dietman investiga por qué se despiertan recién ahora las centrales hidroeléctricas pequeñas después de haber estado sumidas en un letargo de casi 100 años. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los molinos proverbiales situados entre el murmullo del arroyo? Frank Dietman es curador de sistemas técnicos energéticos en el Museo Alemán de Mönch. El motivo es que las turbinas que se desarrollaron por el año 1900 y antes aún, no todas las pequeñas cantidades de agua se pueden convertir en corriente, ni tampoco en todas las alturas de caída, sino que se necesita una altura mínima y una cantidad mínima de agua. Y por eso, se cerraron muchos sitios que aún se pueden utilizar, por decirlo así, con rodeznos. Bien a principios del siglo XX, bastaba un solo rodezno para asegurar la existencia de muchas personas. En aquel entonces, los hogares necesitaban una fracción de la energía que hoy consumen. Así, por ejemplo, el molino con rodezno de paleta provee unos 500 vatios. Al comienzo de la era de la electrificación en Alemania, esto era más que suficiente. ¿Y hoy? 500 vatios es relativamente poco si pensamos que una aspiradora tiene 2.000 vatios. Se necesitan cuatro de estos molinos para poder ponerla en funcionamiento. La central hidroeléctrica pequeña del futuro deberá al menos ser 2.000 veces más potente que el molino con rodezno de paleta. Pero primero, hay que pasar este test de prueba con éxito. En el Instituto de Ensayos de Obernach, el profesor Ruchman ha construido con el ingeniero de ensayos, Albert Zepp, un modelo a escala reducida para investigar las corrientes de agua y los remolinos. Ahora se ve que el aparato está abierto totalmente. Esta es la posición máxima. En este pozo se instalarán después el generador y la turbina. En una central eléctrica tradicional, las turbinas accionan un generador externo. En la nueva central, las turbinas y los generadores conformarán una sola unidad y la corriente de agua las bañará por completo. Así, la central se compacta y abarata aún más. El desafío es el siguiente. De los componentes, por ejemplo, de las turbinas se exige una calidad desconocida hasta el momento, puesto que en el caso de una reparación, la central debería desmantelarse entera. Además, solo los mecánicos tienen que girar el diámetro de una turbina con una precisión de 10 milímetros, puesto que con una luz demasiado amplia, se resentiría el rendimiento. Por eso, el ingeniero mecánico, Christian Winkler, tiene que desarrollar una turbina sólida y al mismo tiempo precisa. Para la central eléctrica de Pozo, se necesita simplemente una turbina, cuyo funcionamiento sea confiable. Es decir, que yo no tenga que hacer trabajos de mantenimiento. El cojinete es sumamente sólido y no tiene desgaste. Aquí se está construyendo la carcasa del generador. Tiene un espesor muy grueso que protegerá al generador de posibles daños. Normalmente, entre el generador y la turbina, se encuentra un engranaje, puesto que los generadores más antiguos funcionan con revoluciones elevadas. El nuevo generador eléctrico funcionará sin engranaje y girará con el mismo número de revoluciones que la turbina. La principal ventaja del nuevo generador es que es una unidad sumamente compacta y que puede manejarse con elevados pares de giro. Y de esta forma, podemos conectar el rodillo de la turbina directamente sin ninguna transmisión mecánica, con el rotor del generador. La nueva central eléctrica no solo producirá energía verde barata. La planta misma será tan ecológica como la energía que produce. Desaparecerá por completo en el río. Después, solo quedará a la vista la represa. Economía y ecología en perfecta armonía. Las ventajas radican sobre todo en lo compacto de esta construcción. La estructura de entrada es mucho más simple, más pequeña, fundamentalmente más pequeña. No necesito hacer intervenciones en las áreas costeras. La nueva técnica hace invisibles las centrales hidroeléctricas del mañana. A diferencia de la central eléctrica de Valhensé, el gigante verde del pasado. Marcus Kriner va en el funicular de la central a controlar las ocho tuberías de agua. El funicular lleva hasta la denominada chimenea de equilibrio, que queda 200 metros más arriba. Aquí termina una galería que lleva agua desde el lago Valhensé y los ríos aledaños, como el ISAR y el RISBAJ hasta la central eléctrica. El depósito de la chimenea de equilibrio está asegurado... ...que atraviesa la montaña y llega hasta el lago Valhensé. Si tuviéramos seis tuberías que llegaran a nuestras máquinas y conectaran directamente con esta galería, sin este depósito de agua, se produciría una depresión al arrancar las máquinas. La columna de agua que pasa por la tubería se comporta como el pistón de una bomba y esta tubería podría implosionar. Cuando en 1924 los ingenieros construyen la central eléctrica de Valhensé, primero cavan la galería desde el lago Valhensé, que atraviesa la montaña Kesselberg, y llega hasta la chimenea de equilibrio. Del otro lado del Kesselberg, seis tuberías externas transportarán el agua hasta abajo, hasta la central eléctrica propiamente dicha. Las tuberías de 430 metros de largo poseen una carga permitida limitada por los tipos de acero que había en aquella época y por los métodos usados para su fabricación. Una masa de agua enorme que va y viene sin control podría hacer reventar el sistema de tuberías, aunque cada una de ellas tiene en su extremo inferior un espesor de pared de apenas 3 centímetros y arriba en la chimenea de equilibrio un centímetro. Por eso se coloca en el extremo de la galería de presión este embalse denominado de regulación y distribución. Cuando arrancamos la central eléctrica, desciende el nivel de este embalse. Cuando la central está operando, el embalse vuelve a nivelarse al mismo nivel del lago, en nuestro caso, del Valgen C. Cuando apagamos la central, el agua ingresa a presión por la galería y llega a este sistema. A esta energía hay que eliminarla. Ahora sube el nivel del embalse de regulación y distribución y presiona el agua, haciéndola retroceder a la galería y todo deja de fluctuar. En el embalse de regulación y distribución, el agua puede calmarse antes de que comience a correr por las tuberías. Pegado al embalse de regulación y distribución, se encuentra la cámara de válvula de la chimenea de equilibrio. Las válvulas de cierre y de escape regulan el flujo de agua por las tuberías e impiden que el agua salga de forma descontrolada al Valgen C. Aquí tenemos una válvula de cierre que cerramos cuando tenemos que hacer trabajos de revisión y mantenimiento. Es lo que quizá usted también tenga en su sótano, la llave de cierre general. Hay que cerrarla cuando se hacen trabajos de mantenimiento o cuando hay una fuga. En esos casos, nosotros tenemos algo que seguramente usted también tiene en su casa. Hoy se dice cierre del paso de agua. Es una válvula que cierra automáticamente esta tubería en caso de una rotura, porque de lo contrario, todo el Valgen C desembocaría en el lago Cogel C. Las válvulas de retención son en 1924 las más grandes de su tipo y hasta el día de hoy cumplen servicio de forma confiable. Cuando tenemos que vaciar una tubería para poder hacer los trabajos de mantenimiento, hay que introducir aire en esta tubería y al revés, cuando queremos llenarlo de nuevo, hay que purgar el aire. De regreso en la planta piloto de Obernach, allí, el equipo del profesor Ruchman está probando lo que se llama relé automático. Este relé tiene que mantener el nivel del agua siempre a la misma altura y garantizar que salgan de allí las ramas y las hojas que caen sobre la central eléctrica. Esta es una toma que generaría normalmente remolinos y allí necesitamos que siempre se desborde un poco. Es decir que esta válvula de cierre debe descender lentamente, de modo que tengamos un pequeño rebosamiento de agua. Entonces, también podemos tener esta situación en caso de inundación, cuando tenemos un aluvión que lo transportamos con grandes cantidades de agua. Si descendemos el relé, podemos sacar las aguas de las inundaciones a través de esta represa. Los científicos han determinado la forma del modelo de la central eléctrica y han tenido en cuenta el control de las inundaciones. Pero eso no significa que la central eléctrica esté totalmente desarrollada. Desde la armonización y regulación del derecho hídrico de 2010, todas las centrales hidroeléctricas nuevas tienen que ser compatibles 100% con los peces. Es decir, que los peces deben poder pasar en ambas direcciones sin correr peligro. Esto se había logrado hasta el momento solo en casos excepcionales. Por este motivo, los pescadores y defensores de la naturaleza, desde hace décadas, condenan a las centrales hidroeléctricas por ser verdaderos asesinos de los peces. En todas las centrales eléctricas fluviales, las ruedas de las turbinas despedazan aún hoy a los peces. O la corriente aprisiona a los peces tanto tiempo contra la rejilla en la entrada de la turbina que los peces terminan muriendo de agotamiento. Por eso, pescadores como Adolf Asner de Shongau quieren impedir la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. También en el río Amer de Alta Baviera. En vez de estas centrales reclaman el desmantelamiento de las viejas represas y una renaturalización integral del río. Ese es el objetivo de todos los grupos de protección medioambiental. Hacer navegable el Amer entre el lago Amer C y Staffel C hasta la quebrada para que todos los peces puedan nadar de un lado al otro. Y como todas las solicitudes para instalar centrales hidroeléctricas se oponen a este objetivo en particular al de la accesibilidad, nos hemos unido e iniciado una campaña. La campaña de la renaturalización del río Amer sin energía hidráulica. Once solicitudes de construcción de nuevas centrales hidroeléctricas pequeñas están olvidadas desde hace años en los cajones de las oficinas públicas. Hasta hoy no está resuelto cuántas se podrán construir de todas esas. Pastner y sus compañeros de armas no están convencidos de la compatibilidad ecológica de las centrales eléctricas. Estas represas impiden que los peces suban a la superficie, es decir, que los peces que quieren subir desde el lecho, los peces pequeños que quieren regresar a los desobaderos o cuando los peces van a la deriva en inundaciones, en todos esos casos no pueden salir de estos embalses. Por otra parte, están los ensayos prácticos de los ingenieros. Por ejemplo, los del profesor Ruchman, del Instituto de Ensayo de Gestión Hídrica de Obernach. Allí, los peces siempre pudieron salir a la superficie nadando contra la corriente. en sí lo importante es que el pece dé cuenta de dónde viene la corriente. Cuando se da cuenta intenta subir. Ahora elegirá uno de los dos caminos, o el de aquí, de la izquierda o el de la derecha. Si toma el de la izquierda, entonces llega a la salida de la turbina y tiene que regresar. Visto así, esta ubicación no es correcta o no es la mejor. Cuando toma el nudo de la derecha, entonces sí puede subir y llegar a la superficie. Muchas centrales eléctricas fluviales de construcción vieja tienen que actualizarse con una escala de peces como esta. Aunque la escala disminuye la producción de electricidad, sin embargo, permite que los peces naden río arriba. Una reclamación importante que plantean los defensores del medio ambiente. Más quebradero de cabeza que la subida de peces les causa a los ingenieros de las centrales hidroeléctricas del mañana el descenso de los peces, es decir, que naden evitando la turbina río abajo. La corriente que ingresa en la turbina atrae peces más grandes y los aprisiona contra las denominadas rejillas. Generalmente, allí ya no pueden liberarse por sí mismos y sufren una muerte dolorosa. Con un experimento que se realiza en el Instituto de Ensayos de Overnag, biólogos e ingenieros de toda Europa estudian distintas soluciones. Con algún truco podrá hacerse que el pez pase de largo por la turbina sin caer en la corriente peligrosa ni quedarse atrapado en la rejilla. La bióloga Mathilde Couchet quiere probar distintas posiciones de rejilla y observar el comportamiento de los peces en la corriente. Queremos reducir el paso de los peces por la turbina y por eso tenemos esta rejilla inclinada y queremos llevar los peces hacia la superficie. Probamos diferentes pendientes de estas rejillas y después el pez tiene que pasar nadando por esta rendija para llegar al fondo del agua. Si la rejilla no está perpendicular con respecto al agua sino solo inclinada esto puede hacer que el pez nade a la superficie donde lo atrapa el desbordamiento. Bueno hemos probado diferentes pendientes de la rejilla y ahora estamos en condiciones de decir que cuanto más plana es la rejilla tanto mejor es el pasaje de los peces por la rejilla. El pez sobrevive cuando hay un desbordamiento y cuando se lo guía para que salga de allí. Para eso la rejilla de la turbina tiene que estar lo más plana posible. Peter Ruchman y su equipo se han decidido a colocar la rejilla en forma horizontal con lo que la turbina pierde más potencia pero se logra que los peces puedan estar siempre a la altura del desbordamiento. El pez sigue aunque ahora quiere ir de arriba hacia abajo. él sigue la corriente principal normalmente llega a la entrada de la turbina y allí ya no puede avanzar más salvo que pase por la turbina y muchos peces pasan por supuesto por la turbina. Ahora con esta ubicación que usted está viendo aquí usted verá que nosotros tenemos aquí una rejilla bastante compacta es decir que trabajamos con distancias entre rejillas muy pequeñas impedimos que el pez entre en la turbina porque la distancia entre rejillas es de hasta dos centímetros y tiene allí la posibilidad de llegar al fondo del agua con este chorro tipo cascada. De eso se dará cuenta también él es algo que ya quedó demostrado en un pequeño ensayo que hicimos. Protección de peces antes que la potencia de la turbina ecología antes que economía. Quizás este sea el camino para agotar por completo el potencial económico de las nuevas centrales hidroeléctricas pequeñas y de su electricidad verde. De regreso en la central eléctrica de Valhensee Marcus Kriner inspecciona en la chimenea de equilibrio las tuberías que conducen el agua desde la cámara de válvula hacia afuera. Las seis tuberías de acero conectan la chimenea de equilibrio con el alojamiento de la turbina y así superan una diferencia de altura de exactamente 200 metros. en la sala de máquinas la energía hidráulica hace posible que las turbinas alcancen una potencia de hasta 170.000 caballos de fuerza. Ocho turbinas y generadores transforman esta energía en energía eléctrica. La potencia total generada se divide en 72 megavatios de corriente trifásica y 52 megavatios de tracción. Todas las turbinas juntas pueden extraer hasta 84.000 litros de agua por segundo. En 1924 esta construcción era única en su género y llevó a los ingenieros al límite de sus fuerzas. La central eléctrica casi no se construye puesto que las empresas como Siemens o AEG estaban desbordadas con la construcción de los generadores más grandes del mundo. cuando se construyó la central eléctrica no había fabricantes de generadores que pudieran entregar estos ocho generadores en tan poco tiempo. Ese es el motivo de que los generadores sean diferentes. Las turbinas denominadas Francis accionan cuatro de estos generadores enormes. Transforman la energía hidráulica con pérdidas mínimas de energía de movimiento pero son apropiadas para una determinada potencia. Por eso trabajan siempre con la misma potencia. Las turbinas Francis se construyen para un determinado caudal de agua con una determinada altura de caída. Se tiene entonces un rendimiento de más del 80%. Si uno se aparta de estos valores el rendimiento decae. Los otros cuatro generadores producen corriente exclusivamente para los ferrocarriles alemanes que funcionan con las turbinas denominadas Pelton. Este tipo de turbinas es más flexible que la turbina Francis y permite adaptar su potencia rápidamente al consumo. Con la corriente de tracción se había pensado al principio que la central eléctrica de Valgenze proveería energía reguladora es decir para cada momento funciona una potencia diferente adaptada a la operación ferroviaria y para estos casos la turbina Pelton se adapta mejor. En la turbina Pelton una tobera dispara el agua con una presión elevada y la dirige a las paletas de la turbina. Como la fuerza del chorro de agua puede modificarse ligeramente la turbina se adecua perfectamente para cambiar rápidamente la potencia según lo que necesita la red eléctrica de los ferrocarriles alemanes. Cuando el tren arranca necesita muchísima energía eléctrica cuando está en marcha necesita menos solo hay que superar la resistencia de fricción superficial y cuando está ingresando en la estación de trenes ya no necesita nada por eso la red eléctrica ferroviaria está expuesta a variaciones muy fuertes y una parte de ellas se regula desde aquí. Por el carácter de las turbinas las centrales hidroeléctricas son indispensables para el cambio en el sector energético. Pueden compensar rápidamente las variaciones de potencia de las centrales eólicas y de las plantas fotovoltaicas y unirlas con las variaciones de los consumos eléctricos. Por el hecho de que la tobera se abre más aún o se cierra del todo cuando la abrimos del todo tenemos una potencia elevada y cuando la volvemos a cerrar tenemos menos potencia para consumos de agua menores. De regreso en la planta piloto el profesor Ruchman hace abrir las esclusas. Con el ensayo se pretende demostrar si la nueva central eléctrica efectivamente puede garantizar el paso de una corriente de agua constante por la turbina. La corriente y el caudal parecen equivaler a los cálculos y también el desbordamiento para que los peces puedan descender cumple las expectativas de los científicos. La junta hidráulica se inunda constantemente. Allí hemos hecho más escotaduras para que haya un cierto colchón de agua para cuando los peces descienden y así se lleva a los peces a que pasen por el chorro de agua por debajo del agua y no se lastimen. Ruchman y Albert Zepp descubren un inconveniente. Así como el agua inunda la rejilla se puede acumular muchísima cantidad de suciedad y grava. La rejilla puede taponarse. A la turbina se le podría acabar el agua pero a la rejilla no se la puede hacer menos compacta porque si no los peces podrían deslizarse por allí. Es decir que los ingenieros tienen que volver al computador de diseño. Universidad Tecnológica de Múnich Facultad de Ingeniería Hidráulica Sebastian Bader y Julian Barbier analizan distintos proyectos para un sistema de limpieza automática de la rejilla. Ahora se ve aquí el relé y aquí la rejilla y para la limpieza se puede subir el relé y así se origina una abertura aquí y al mismo tiempo se puede aquí bascular la rejilla con la bisagra que esté sujetada allí delante en el relé y por eso todas las piedras ramas, hojas que se junten aquí durante un tiempo se puede hacer que caigan hacia abajo. Además de la rejilla basculante se están estudiando dos modelos más una especie de limpia parabrisas y una solución tipo tambor. El mecanismo de limpieza debe ser duradero y confiable tiene que funcionar varias décadas y proteger de suciedad a la turbina. Todos los proyectos que hemos desarrollado tienen en común el accionamiento que está integrado en el pozo es decir que se desplaza por debajo de la superficie de la rejilla y así queda protegido de las piedras. De regreso en el Instituto de Ensayos de Ingeniería Hidráulica Albert Zepp se ha decidido por una solución sencilla para el mecanismo de limpieza. Una cortina sacará toda la suciedad como si fuera un limpia parabrisas ubicado delante del relé. Allí se escurrirá con el agua. Vale decir que la rejilla funciona relativamente limpia y de forma sincrónica con el objetivo que no se saque hacia la superficie madera a la deriva o el material que haya quedado en la rejilla sino que todo esto realmente pueda pasar por la rendija. El paso siguiente la construcción de una planta piloto exactamente igual a la original en un espacio abierto cuyo objetivo será mostrar ahora los costos efectivos de la nueva central hidroeléctrica pequeña. Creo que en todos los casos podemos ahorrar con nuestro concepto en el orden de un 30%. Hasta se podría pensar que cuando uno ahonda en la tipificación, modularización y prefabricación que uno todavía está en condiciones de ahorrar aún más. el equipo de Peter Rutschman no es el único que trabaja denodadamente en la optimización de centrales hidroeléctricas pequeñas. Hace poco en el río fronterizo Salzach entre Baviera y Austria se construyeron tramos de retención como control de las inundaciones. Con estos tramos se logra una diferencia de altura de dos metros. Ingo Tönesman opina que estas son las condiciones óptimas para una central eléctrica denominada de Bahía. Nos molesta ver que estas enormes masas de agua del río Salzach bajan de la montaña prácticamente desaprovechadas y nosotros queremos aprovechar estas aguas. Aquí las derivamos paralelamente al Salzach. Solo una pequeña cantidad de agua, una parte del gigantesco caudal del Salzach. Solo queremos aprovechar 150 metros cúbicos por segundo. El resto lo dejamos en el Salzach y estos 150 metros cúbicos los sacamos de aquí, los enviamos a nuestras turbinas y allí generamos unos 10 gigavatios hora de energía por año. Eso alcanza para abastecer plenamente a unos 3.000 hogares con electricidad. Desde hace décadas el aprovechamiento energético del río Salzach es objeto de un debate enardecido y reñido. Hasta hoy las autoridades no han aprobado los planos de cinco grandes centrales eléctricas fluviales. Sin embargo, según los planos, Tonesman no tendría que ni siquiera embalsar el Salzach para la central eléctrica de Bahía. Solo un quinto del agua pasaría por la central eléctrica. El resto podría quedar en el lecho del río. Esto sería positivo para los peces y en el futuro también se respetaría la libertad del hasta ahora indomable Salzach y no alteraría el valor ecológico de sus riberas aún vírgenes. A partir del cambio en el sector energético todos tienen claro la obtención de la energía de hoy debe ser ecológica y sin embargo la energía hidráulica tras la euforia del siglo pasado no ha recibido la atención que merecía. La veloz electrificación de la vida cotidiana no puede haber sido la única causante de todo. El curador de ingeniería eléctrica del museo alemán el doctor Frank Dietman muestra a sus visitantes también el lado oscuro que permitió que la energía hidráulica perdiera terreno hace 100 años. La energía hidráulica tiene en el fondo una gran desventaja. Si usted quiere elaborar productos semiacabados tiene que ir a donde está la energía hidráulica y la máquina de vapor tiene por supuesto una gran ventaja. Uno puede instalarla donde quiere tener una fábrica o en este caso el artesano donde tiene su taller y en cierta medida esta energía se puede transportar en forma de carbón. En el caso de la energía hidráulica este paso no es posible y por eso en muchas ciudades donde surgieron talleres pequeños la gente se planteó ¿cómo hago para tener energía porque todavía no estoy conectado a una red eléctrica? Y en ese momento existía la posibilidad de tener una máquina de vapor pequeña como esta que tenemos aquí ahora. Hoy la energía hidráulica ha sobrevivido a la máquina de vapor. Frank Dietman prevé que incluso las plantas pequeñas volverán a estar mejor posicionadas en un futuro próximo gracias al computador y a internet. Hay dos motivos esenciales uno es que tenemos que tratar de utilizar todas las fuentes de energía y eso significa justamente que en aquellos sitios donde había un molino hay que reinstalarlo y generar energía eléctrica y el segundo motivo es que uno no puede olvidar que hoy tenemos la posibilidad de conectar simultáneamente varias de estas centrales eléctricas en una central eléctrica llamada virtual por decirlo de alguna manera y hacer de todas ellas una central más grande por supuesto algo que no se podía hacer a principios del siglo pasado ni en los años 20 o 30. central eléctrica virtual significa que varias de estas centrales eléctricas pequeñas se conectan simultáneamente a través de internet el proveedor de electricidad puede controlar su rendimiento de forma centralizada apretando un botón según la electricidad que se esté necesitando en ese momento cursos de ríos vírgenes y paraísos naturales no sufrirán por la construcción de centrales hidroeléctricas pequeñas quizás la tecnología de control y de centrales eléctricas esté viviendo recién hoy su era de acuario si llega a suceder miles de plantas obsoletas o fuera de servicio que han dejado de cumplir con los estándares ecológicos actuales comenzarán a modernizarse y con miles de centrales eléctricas nuevas que han conciliado la ecología con la economía como es el caso del río Salsag entonces los pescadores podrían hasta alegrarse de la existencia de nuevas centrales hidroeléctricas pequeñas que permitan que los peces pasen de largo y que no embalsen totalmente los ríos en cuanto a la idea básica hay mejoras con respecto a las centrales tradicionales ¿cuánto tiene de realidad este cuento de hadas de la energía verde obtenida de la nueva energía hidráulica? lo concreto es que componentes nuevos y sólidos que se pueden producir en grandes cantidades podrían hacer que las centrales eléctricas pequeñas efectivamente sean competitivas sus turbinas nuevas son efectivamente indispensables para compensar las variaciones de las centrales eólicas y fotovoltaicas en las redes eléctricas las centrales eléctricas pequeñas son tan compatibles con el medio ambiente y tan sustentables como nunca la regulación automática del nivel del agua mejoraría activamente el control de las inundaciones y perjudican menos a los peces que las centrales eléctricas actuales en el siglo pasado la energía hidráulica demostró en el lago Valhense y en otras partes que es verde y sustentable como ninguna otra energía la tecnología que se necesita para su aprovechamiento es extremadamente simple no representa riesgo alguno y es durable hoy la energía hidráulica es más actual que nunca para Peter Ruchman sin la energía hidráulica la energía eólica y solar son difícilmente aprovechables la energía hidráulica produce energía cuando uno la necesita y eso se puede planificar perfectamente la energía más cara es la denominada energía de regulación esta energía de regulación se paga muy caro y en este momento solo la energía hidráulica puede aportar esta energía de regulación si se logra conciliar la ecología y la economía las centrales hidroeléctricas pequeñas podrían volver a recobrar la importancia que tenían hace más de 100 años el futuro depende en todo caso de las energías que se producen en pequeñas plantas de forma descentralizada y quien sabe quizás el cuento de hadas de la electricidad verde obtenida de la energía hidráulica efectivamente sea algún día parte de la realidad cotidiana en Alemania y en cualquier otra parte a детей de la energía la vague�ы el mundo y lo que se trata será y es